Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Escuche esta otra historia, es la de Estrella, una de tantas mujeres que se ha involucrado en el crimen organizado. Ella era nada más y nada menos que la operadora del cártel Jalisco Nueva Generación. Elementos de seguridad pública del estado de Jalisco capturaron a Rosalinda Carrillo Ochoa, alia la estrella, líder del cártel Jalisco Nueva Generación de la región Valles, a quien se le relaciona múltiples levantones y homicidios. Esa no la reconozco como mía. Con los huevos que tengo, eso no es mío, eso es sembrado. Y pregúntale cuánto le pagaron, porque le dieron un lano o no. ¿A quién? A la persona que me detuvo. ¿Quién me sembró? ¿Quién me detuvo? ¿El 03? ¿Y quién es el 03? No sé. No sé, deben de saber quién iba a cargo y quién me detuvo. En el operativo, realizado por elementos de seguridad estatal, se capturó también al escolta de la líder, Victoriano Torres López, quien manejaba una camioneta Homer, en la cual transportaba armas de grueso calibre y drogas. Detuvimos a dos de sus escoltas con armas de grueso calibre. Esa persona, cada vez que se detenía gente que traficaba o que andaba armada por esa zona, siempre salía el nombre de esta mujer, apodada la estrella. Finalmente, los dos detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público, quienes iniciarán una serie de investigaciones en las cuales se sospecha están involucrados. Con imágenes de Iván Orozco desde Guadalajara, Miguel Gómez para Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!